Yo te miro y se me corta la inspiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo Me vas acuprando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo La noche en la que te suplico que no salga Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo La noche en la que te suplico que no salga el sol Tú me miras y ya estoy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu honor Bailando Bailando Tu cuerpo y el mío Llegando al vacío Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro Me da enloqueciendo Me va saturando Con tu síntica y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu cuerpo y tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo No no es Yo no quiero más Bailar contigo Y bailar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo No no es No no es Todo tremendo En otra Tener contigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.